¿Quieres conocer la pobreza de un país? La pobreza y la miseria de una nación. Conocer su hospital público. ¡Añanduta! ¡Va a echar la miseria a la pobreza! ¡Oy, pete lo mitame! ¡Sepea, a echar! ¡Esta, a echar lo mita! ¡Boria, jurupí, o mano! ¡Esta! ¡Ape, pandemia! ¡Pe! ¡Con más razón ya echar lo mita! ¡O sufrí! ¡Boria, jurupí! ¡Handos, pondera el amantío! ¡Dale, que unen, boria, jurupí! ¡No mandamos, emelo mita! ¡Dale, que unen, boria, jurupí! ¡No mandamos, emelo mita! ¡No, pondera el amantío! ¡Hacienda, a echar lo mita! ¡Añanduta! ¡Umi, cobardiza! ¡Azhezala lo mita! ¡Uy, ca! ¡Lañan de gente! ¡Corrupción, lupí! ¡Hace, ha denunciado! ¡Esta vez ha denunciado lo mita! ¡Nañan rendir! Pero resulta que la se denuncia ¡Uy, cajoná, fiscalía! ¡Esta, la se denuncia! ¡Uy, me, pepe, o soka! ¡Hoy, ñiñón, gastupe, te encajon! ¡Hace, esperay lo mita! ¡Se esperay porque! ¡Hasta, a esa, cada día lo mita! ¡Uno tras otro! ¡Hoy, ha, ha, manó! ¡Sogüe, irupí! ¡Inoranza, irupí! ¡Malos, manejo, irupí! ¡Han, naikotein! ¡Un segundo más aguantado! Entonces decidí lanzarme, señores ¡Quiero ser diputado nacional! ¡Y que, tu mamá, será, ha, se, peso, el abandido! ¡Ay, que, tape, parlamento, lo mita! ¡Han, aprenu, ha, y sa, pe, hospital! ¡Pes, se, te, aprenúntame, parlamento! ¡Ja, pobre Dios mío! ¡La joa, oñe, muy lleno! ¡Debe, porque han vestido a la jata, se, peso! Porque, señores Un hombre convencido De los bienes y los valores Es inapajable Daipori camión Daipori corrupto Oyozcoa A un hombre convencido De lo que le hace bien a su república De lo que le hace bien a su país De lo que le hace bien a su gente Me candidato para diputado nacional Por el departamento de Itapúa Para poder sanar Este grupo Bandido que tenemos en el parlamento Mi historia me respalda ¡Handa, gesta, y que tuje yupea! ¡Ajata, lo mita! ¡Ambestita! ¡Hapé, esera, jata, lo mita! ¡Ajata! ¡Ambestita! ¡Hapé, esera, jata, lo mita! 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 Gracias.